Vamos a hacer una secuencia de entrenamiento de fuerza con el método 6-12-25. El primer ejercicio va a ser un ejercicio a 6 repeticiones, que va a ser el ejercicio más pesado de todos. Va a ser una secuencia donde vamos a trabajar acciones de la parte alta. Vamos a hacer 6 repeticiones de empuje unilateral. Podemos hacer una ayuda con el impulso de las piernas. Estaremos implicando el core para estabilizar. Vamos a hacer una recuperación de 10 segundos y después vamos a hacer un ejercicio de 12 repeticiones. Donde va a ser un poquito más ligero. Lo vamos a hacer en un tirón bilateral. Dos repeticiones. Y acabaremos, después de una recuperación de 10 segundos, con una serie de 25 repeticiones. Donde vamos a hacer otro tirón tipo remo. a máxima velocidad posible. 5-6 3-5 4-5 5-6 Tres minutos y haremos dos o tres solvencias más y completamos una composición de entrenamiento de la parte.